Nací en Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina y que está al noroeste, una provincia preciosa. El plato de mi infancia por excelencia, con el que tengo mejores recuerdos, es el soufflé de papa y queso hecho por mi madre. Comencé en la cocina, al lado de mi madre, viendo cómo cocinaba, y al lado de María, que era una señora que nos cuidaba y que fue como una segunda madre para mí. La cocina que me gusta es la cocina sencilla, la cocina casera y la cocina que me trae recuerdos de la vida familiar y del país. Mi especialidad es, sin duda, el asado argentino, hecho a la brasa y con mucho tiempo. Y en segundo lugar, la paella. Como cocinera que admiro, es Sor María Neus, una mujer de 86 años que me enseñó los secretos de la cocina y que fue para mí como una madre y un referente. Es la mejor cocinera que he conocido. El ingrediente favorito y que no me falta nunca a mí, pues es la verdura de temporada. Me gusta el sabor de la fresa, me gusta el sabor del choc. Me gusta el olor al campo y me gusta el olor a la leña quemada y sobre todo cuando la estoy contemplando. El asado argentino con unas buenas empanadas y una crema catalana de postre. Ha sido para mí todo un reto superar la vergüenza propia de una monja de clausura que no sabe hablar ante las cámaras y tener que cocinar y hablar. Convencida que la comida une a las personas, que la comida hace familia, que la comida hace comunidad tranquila, ayuda a compartir lo que llevamos en el corazón y a transformar nuestro mundo.